¿Qué pasó con el perro? Está muy bien, muy tranquilo. ¿Dónde lo metiste? ¿Qué pasa? Los chicos acaban de llegar. No. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¡Lo tengo que ir a sacar! Sí, pero primero vas a arreglar el bardo en el que me metiste con Francisco. Se lo ha subido, es un perro, se puede subir solo. Es obvio que se lo subió. ¿Quién lo metió acá? ¡Ahora tengo que ir a arreglarlo al perro! ¿Quién? So, Marisa. Necesito hablar con vos. ¿Qué? Con Luján. Yo no puedo. ¡Mi trofeo es el único trofeo! ¡Ay, no! ¡No, no, no! A este perro lo voy a matar. ¡Pará! 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 ¡El perro no tiene nada que ver! Hay que ver que lo trajo acá. Sí, calmate un poco. Anda a buscar a esa persona y que limpie todo. Mira, me estroféreo. Sí, sentate ahí. ¿Eh, calmate? No tiene la culpa. Vamos, dale. Afuérense porque le voy a tirar a la parrilla. ¡Bueno, bueno! Por favor. Bajate de mi cama. Por favor, te lo pido. Sentate acá vos. Sentate la silla. Mirá. Es más cómodo. Podés dar vueltas, ¿ves? ¿Por qué no te sentás acá? ¿Qué haces acá, nena? Vine a buscar al perro. Claro, fuiste vos, ¿no? La única que podías hacer. ¡Pará! 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 A vos no te hice nada. Lo traje acá para que no lo vea Andrade. Nada más. ¿Qué tiene que ver Andrade? Que es el perro de él y se lo saqué para hacer una jodita. ¿Por qué me metés en tu filo? ¡Pará! 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 ¿Por qué gruñe? Porque es mi perro guardián. Si me volvés a tocar, ni tu papi te va a reconocer. No te creo nada. ¿Qué es eso? No te lo comas. Tiene cara tarado y es tarado, pero te va a caer mal si te lo comes. ¿Qué me va a comer? Sacalo de mi cama porque le voy a avisar a uno. Anda a sacarlo. ¡Ya! 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 Perdón. ¿Alguien me puede explicar qué significa eso acá? ¿Usted sabe por qué el perro está acá? ¿Eh? ¿Pero qué explicación? Bueno, porque lo traje yo. ¡Ah, qué bonito! El presidente del centro de estudiantes transgrediendo las normas internas de la institución. Usted sabe que está prohibido tener animales en los cuartos. Discúlpelo, señor Dunos, pero la culpa es mía. Yo le explico. En realidad le pedí a Bustamante que me cuidara al perro. ¿Me entiendes? Bustamante me... Sí, disculpa un segundo. Lo lamento. Sí, tú no vas a portuendo para que controle. ¿Qué viene a colaborar a este caos generalizado, trayendo un perro? No sabía con qué tal. No, quédese tranquilo que es... No, no, es muy bueno. ¡Tano! ¡Quieto! Ahí, ahí. Sentado. Ahí. ¡Sí! ¡Sí! Quieto. Quédese tranquilo que es un perro muy bueno. Bueno, no me va a sancionar por cumplir un pedido del profe. No, no, por supuesto que no. No. Pero usted de espíritu no tiene excusas para estar en la habitación de los varones, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ya se lo lleva, Natano. Y yo amo a los animales y venía a saludarlo. No me puede castigar por eso, ¿no? Sí, no. No, claro que no. No, yo tampoco. ¡Blanco! ¡Blanco! ¿Dónde se metió? Ay, ¿por qué no te fijás por dónde caminás? No me puedes hablar, así que fácil. Es una excepción esto. Qué fácil que sos. No soy fácil. Venía un minutito. Te tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué me cubriste cuando no? No sé. ¿Viste que no soy tan botón como vos decís? Ay, mi amor, mirá. Le trajo una sorpresita re linda. ¿Qué, qué es? Es el CD del Joe Va Beneficio que le han hecho. Es una copia. Nunca te lo mostré, ¿no? Está re bueno. ¿En serio? ¿Es para mí? Sí. Gracias. ¿Qué hablaban? De las fotos hablamos. De la foto del CD. ¿Qué fotos? ¿Por qué no lo llevas al médico, a tu noviecito? Porque le acabo de decir algo y ya se olvida. De la foto del CD. Ya te lo dije. Pará, Marisa. No, déjala. Opa, déjala porque yo sé. ¿Viste Sabrina? Vino una chica que se llamaba Sabrina. Sí, sí, sí. La conozco. ¿Qué pasa? Porque ella les iba a sacar una foto para la promoción del disco. ¿Puede ser? No, no, no. No puede ser. No puede ser. No entiendo. No entiendo el barroco. Es imposible. ¿Me explicas un poco el barroco que tal vez... ¿Me explicas? ¿Me explicas el barroco? ¿Qué? ¿Qué te tildaste en Pablo? Te voy a matar. Es el idiota que dio la idea de la foto para la tapa del CD. Pará, calmate un poco. Pero no entendés que no puedo sacarme fotos, ¿no entendés? Sí, sí, sí. Dale bien, Marisa. ¿Vos qué te metés? Yo soy el novio, por eso me metes. Me puedo defender sola, Diego, gracias. Si tenés algún problema, lo hablás con el productor. Él fue que mandó a la hija con la camarera. No, me lo hubiese frenado. Mi viejo no se puede enterar que estoy en la banda. Chicos, ¿pueden parar un poquito? Sí, sí. Vamos a calmarnos, pensemoslo en frío. Algo se me tiene que ocurrir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablar con el papito? Ah, qué graciosa. Dijiste que me ibas a ayudar, ayudame. Pensé en algo. ¿Cómo es eso que le vas a ayudar? No empecéis con el interrogatorio, por favor. Ah, explicáme eso. No, 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 te lo voy a hacer.